Bienvenidos a este recinto en donde hoy un colegiado docente del sexto semestre tuvo a bien compartir con ustedes el resultado del semestre de cada uno de los cursos que se impartió a partir del semestre de enero-julio. Me voy a permitir dar la cordial bienvenida a la licenciada Marta Patricia Campos de Verona que viene en representación del maestro Frunción Codo de la Cruz, coordinador de escuelas normales. Bienvenida. En representación del ingeniero Roberto Carrera Guzmán, viene la profesora, la maestra Carmen Palmer Kun en representación de la educación superior. Se encuentra con nosotros nuestro amigo maestro Carlos Esparce de Lunge, director de la Escuela Normal de Educación Física. También está entre nosotros en representación de la profesora Marta Alicia Medina Reynel del Centro de Estudios Culturales, la profesora Olga Lidia Concepción Montiel, bienvenida a la edad. Y por supuesto, nuestra directora de la institución, la maestra La Mayanelli Espinosa Sánchez. Nos acompaña también la maestra Nelly del Carmen Ruiz, subdirectora académica de la institución. Me voy a permitir a presentar a los integrantes de este colegiado docente de sexto semestre. El maestro Guadalupe Pérez Morales, quien imparte el curso de Filosofía de la Educación. La licenciada Francisca Beatriz Cornelio Torres, imparte inglés. La maestra Ana María de Esa, cadena Educación Artística, Artes Visuales y Teatro. La profesora Quicuco Forutáhuacame, Educación Artística, Artes Visuales y Teatro. Licenciado José Manuel Puzmán Redolaza, el niño como sujeto social. La maestra Leticia García Hernán, del proyecto de intervención socioeducativa. La licenciada Eugenia Sebastiana, del Rosario Domínguez Estrada, diagnóstico e intervención socioeducativa. La maestra Katia Concepción Carrafa Calderón, alternativas pedagógicas para el preescolar multigrado 2. Quien, de alguna manera, apoya en muchos colegiados docentes y la parte artística, el profesor Ignacio López Monseca. Y por supuesto, a los compañeros de los otros semestres que nos están acompañando en esta tarde de hoy, en poder convivir y poder presenciar los resultados del colegiado docente. El sexto semestre, quien tuvo a bien diseñar e instrumentar el proyecto, el portafolio y la evidencia artística como una experiencia didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su objetivo general, evaluar de manera integral el desempeño académico de las alumnas y del logro de las competencias a través de la implementación de actividades artísticas como una estrategia de trabajo en el aula. Se plantearon dos grandes objetivos específicos. Proporcionar a cada profesor elementos teóricos-metodológicos para llevar a cabo la evaluación integral del desempeño de las estudiantes que le permitan llevar un registro objetivo y documentado de los avances académicos. Valorar la formación profesional de las estudiantes a través de la afirmación de una dramatización donde identificarán los contextos de su práctica docente. Una de las metas académicas, evaluar la formación profesional de las estudiantes de sexto semestre y como acción construir un instrumento que permite evaluar los contenidos de los cursos abordados mediante la dramatización. Para el desarrollo y el cierre de este proyecto también nos acompañan algunos padres de familia de nuestras alumnas. Bienvenidos por estar con nosotros, por ser parte también de esta formación de sus hijas. En el desarrollo de las actividades de la tarde de hoy van a poder ustedes apreciar la articulación de cada uno de los cursos que de alguna manera vienen a aterrizar en la práctica docente de la estudiante. Para ello invito como palabras de reflexión hacia las experiencias vividas en el colegiado al maestro José Manuel Guzmán Retolaza, quien es presidente del colegiado de sexto semestre. Agradezco en todo lo que vale la presencia de cada uno de ustedes, algo que nos fortalece y nos da la invitación permanente para aportar nuestro mejor esfuerzo para los logros de los objetivos de la educación normal, en particular de la Escuela Normal de Educación Preescolar. Nuestro reconocimiento a la maestra Quijupo, a la María de Esa y a la maestra Jocabet y al profesor Ignacio López Monseca, quienes integran el cuerpo docente de educación artística de nuestra institución y que diseñaron el formato y la presentación de los contenidos de todos los cursos que integran el programa de sexto semestre. La presentación de este portafolio de evidencias es muestra de la entrega en el trabajo cotidiano de maestros y alumnos que integran la academia de sexto semestre y del trabajo interdisciplinario de los mismos cursos. Esperamos que sea de su agrado y que logren percibir el esfuerzo y dedicación de todos los involucrados quienes son el colegiado docente y las alumnas de sexto semestre en esta presentación artística que presentarán los contenidos de cada uno de los cursos de los programas educativos. Gracias, que tengan buenas tardes. Agradecemos también la presencia de algunos medios de comunicación de nuestra entidad que están con nosotros en esta tarde y que van a ser voceros de la experiencia académica que se viva en este recinto la tarde de hoy. Vamos a iniciar con la obra Una Maestra en Apuros, del sexto semestre. Participación de la maestra Eugenia Sebastiana del Rosario Domínguez Estrada con el curso Diagnóstico e Intervención Socioeducativa. Hace mucho tiempo, en una ranchería muy lejana llamada El Santo del Tigre, había un jardín de niños que llevaba por nombre El Libro de los Animales. En este jardín asistían una multitud de animales de diferentes edades y tamaños y se caracterizaban por ser multigrados. Cada mañana los animales caminaban hacia su escuela, unos muy contentos y otros muy tristes. Al llegar, eran recibidos por la directora enojona. A ver, ya, sí, nada, sí, nada, por favor. Y que van, baros, close ustedes. Salve, ya escande. A ver, escuchen por favor, ya. A ver, cálmense. Y que van, baros, trayels. Ya se dieron cuenta que hoy tenemos un invitado especial? El bar, el bar. Al, claro, claro. A ver, paso para acá. Restemba se con los señores. Y ustedes, ¿cuál es silencio? Hola, mi amigo. Mi nombre es Pinguin y soy de la ciudad de Nueva York, de mi padre. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? A ver, me saqué sus materiales para trabajar las pirámides. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Yo no lo traje. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Pues, todos los días se la pasaron jugando y divirtiéndose los niños, hasta la hora de la llegada de sus papitos. Buenas tardes, soy el padre de Pinguin. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo en español? Soy el papá de Pinguin. ¿Necesitas un material para mañana? Sí, estamos trabajando las pirámides y necesito que mañana me traigan material aquí. Trabaj al ámbito. Trabaj al máquina, el máquina, el máquina. ¿Qué te dijo? Trabaj al máquina, el máquina, el máquina, el máquina. Quedan los niños. Vengan las pirámides y necesitas días直as. Te dije, qué te dijo. ¿Cómo se tiran? ¿Y déjen los niños? Y grita, y grita, y grita se portó muy mal. Todos los niños se van y la pobre Monqui se queda solita. Monqui, ¿qué voy a hacer contigo y tu mamá? Siempre llegando atrás, siempre es lo mismo. ¿Vaya, ya llegó? Buenas tardes, ¿qué hicieron hoy? No podemos trabajar, solo su hija trabajó manteniendo, pero se le cargó para mañana. Ya te puedo decir, gracias, padre. Y ahora sí, a contar, a limpiar, que también es historia de todos los días. Tu casa y su esposo ya le están esperando con la mesa puesta para comer. Todos los días es lo mismo. Hola, mi amor, ¿cómo te fue hoy? ¿Cómo te veo bien? Siéntate, te veo muy estresada, te veo bastante bien, te veo muy mal. Los niños no traen su material, no tienen su material en las clases. Y para luego, hoy me llegó un niño sin espíritu. No sé qué hacer con él, los niños no le entienden, ni siquiera yo le entiendo qué es lo que dice. Ah, mira, mira, ¿qué es lo que dice hacer? Dígame pensar, mira, vamos a buscar información aquí en la procesadora para ver qué es lo que dice. Gracias, mi amor. Ah, mira, ya sé, aquí dice que lo primero que tienes que hacer es realizar el diagnóstico. ¿Y eso cómo lo hago si yo lo ofrecio? Pues mira, el diagnóstico te va a servir para recoger información y así podrás explicar y describir los sucesos que suceden en el entorno real. En teoría estamos, pero no adelanto. El problema es que los padres no participan en el entorno real, entonces quizás tendrías que hacer un estudio, tanto no es económico, natural, económico, quizás no es porque los padres no participan. La pareja vaquita más tranquilos se van a dormir. Al día siguiente... Al día siguiente... Bueno, bueno, hola, amiga, porque qué bueno que te escucho. Fíjate que necesito un favor. Sí, dime. Sí, dime. Mira, necesito que me ayudes con una plática con los padres de familia. Necesito que me digas que vas a poder venir para hablar con ellos sobre la vinculación entre los padres y la escuela. Claro que sí, amiga. Llega la hora de la entrada y los padres pasan a dejar a sus hijos al jardín. Buenos días. Buenos días. Niños, pasen al salón. Los padres, venían a dejar a sus hijos. Hola, maestra. Hola. Buenos días, padres de familia. Les presento a la psicóloga Porti. Ella va a hablar con ustedes y necesito que les cuiden cualquier duda con ella, por favor. Pero antes que nada, buenos días. Yo soy la psicóloga Porti y les pongo a hablar sobre la importancia que tienen que ustedes para asistir en la educación de sus hijos. Ahorita les invito a que den sus pasos al frente para que vean la experiencia nuestra de lo que trabajan. A ver, niños, ya guarden sus juguetes, por favor. Buenos días. Buenos días. ¿La qué no es un material para trabajar las pirámides? Yo no. Yo no. ¿Por qué? Bueno, pues, ¿cómo es que vamos a trabajar las pirámides? ¿Por qué no tenemos que seguir patinando? Les voy a repartir este material. ¿Y cómo es que hacemos las pirámides? Como un pirámide. Como un pirámide. Sí, maestra. Sí. Ah, no, es que me gustan los comentarios. Vamos a trabajar. Antes de seguir con esta plática, me gustaría que ustedes me dijeran qué creen que es la infancia. Pantillero que sí me estaba muy bonita, en la que los niños aprenden a jugar, a caminar y a correr. Yo también pienso lo mismo, creo que el preescolar es como una guardería, pero a lo mejor ya aprenden algo los niños. De donde yo creo, hay fallas muy importantes, ya que los niños aprenden un sueño y trajan los deportes importantes para su salud. Pantillero, considero que todo lo que nada más decir es muy correcto, pues considero que la infancia es algo más importante del niño, con la práctica de desarrollar muchas habilidades cognitivas, así como también el leer, el estrenil y muchas cosas más. Pero que la infancia es muy importante, sin embargo, yo soy una mamá y tengo que trabajar, y a veces no puedo cumplir con todo lo que yo creo que la infancia es la etapa más importante de los niños, ya que aquí queda marcado, ya sea por aspectos positivos o por aspectos negativos. Yo les indico que ustedes tengan comunicación con la maestra en caso de que no puedan traer algún material, porque como pudieron observar, muchas veces no podemos trabajar porque como padres somos irresponsables. Los papitos pasan por sus hijos y se van muy felices a sus casas. Más, ¡hasta! Más, quesos, caminando, án, ja, la policía, lluvia, 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 lluvia inlien, Musia, lluvia inlien, funktionba, lluvia, lluvia, lluvia. Más, gigante y hirvia, lluvia. ¿Cómo te cuento los padres de familia? Pues yo creo que muy bien, los padres a pesar de todo están conscientes de que hacen mal. Yo creo que lo que deberían de hacer es buscar una estrategia para poder vincular la educación con los padres de familia. Fíjate que sí, ya me voy a poder planear algo para lograr eso. Gracias, mamá. Si haces algo, me avisa. Gracias. Claro, gracias. La directora llega a su casa y su esposo ya le espera como una rica comida. Hola, mi amor. Hola, ¿cómo te estuvo? Muy contenta. La verdad, sí, estoy muy contenta. Fíjate, la vez que me conté que iba a llegar la psicóloga a la escuela. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo la aprendizaje? Sí, estuvo muy bien. Fíjate que la psicóloga pudo hablar con los padres de familia y ellos están dispuestos a dialogar conmigo sobre los materiales, sobre las cosas que se tienen que hacer en la escuela. Ay, qué bien. Qué bien, me veo muy contenta el día de hoy. Sí, y mira, necesito de tu ayuda. Tú quedas re bien inteligente. Ay, Lili. Necesito que me ayudes a hacer algo para lograr la vinculación entre los padres de familia y la escuela. ¿Qué se te ocurre, Lili? A ver, déjame pensar. Se me ocurre que puedes hacer un proyecto socioeducativo. Sí. Fíjate que sí, está bien la idea. ¿Y qué más conoces con el socioeducativo? El proyecto socioeducativo consiste aquí. Tienen que esconden seres de intervenciones conectadas directamente con necesidades de los alumnos. En este caso, tú, es una problemática que hay en torno a la poca participación de tus padres. Entonces, tendrías que hacer planteamiento del problema, comunicación, tendrías que establecer objetivos y objetivos específicos. Sí, pero no sé en qué basado. Me imagino que has leído sobre el pedagogos en el entrenamiento. Ay, sí, de acuerdo. Él se basa sobre trabajar con los padres en familia y la escuela. Eso me parece bien, pero no hay que asesorar más a los padres. La pareja va a quitar muy contentos. Los padres se acuestan a dormir. Y al día siguiente... La pareja va a quitar. La pareja va a quitar. ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días! ¿No están bien? ¿Seguros que bien? ¡Sí! ¡Es una gran noticia! ¡Uy! ¡Vamos a hacer un festival! A ver, ¿quieren ayudar con una poesía? ¡Yo! Muy bien, ustedes dos van a decir una poesía. Ya se las van a aprender en sus casitas. Y nuestro amiguito, Piqui, nos va a enseñar una canción ingresa. ¡No! ¡No! ¡Sí! 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 Después de entregar los permisos, la maestra y los niños ensayaron por horas y horas, hasta que todo quedó listo. Y minutos después, los padres llegaron por sus hijos. ¡Suscríbete al misión de los amiguitos! ¡ckeíltame al misión! ¡Suscríbete al misión! ¡Suscríbete al misión! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al misión! ¡Se le الذي den? a la mañana siguiente la psicóloga y la directora llegaron muy temprano a arreglar todo para el gran show después los padres llegaron y tomaron su asiento como dieron la primera llamada la segunda llamada la tercera llamada y arrancaron buenos días padres de familia hoy estamos aquí para iniciar una nueva etapa de esta escuela la vinculación entre ustedes y la escuela es importante para los niños y para eso hicimos la testidad como primera etapa tendremos la participación de unas alumnas con una bonita participación la inteligencia consiste no solo en el conocimiento sino también en el estrés de aplicar los conocimientos en la práctica gracias gracias tenemos la participación de todo el grupo de niños que van a decir una bonita canción ¡Gracias! 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 se quedan muy asombrados y gritan de emoción muy bien y como último número tendremos el baile de los niños ¡Un aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias! Los padres muy contentos se despieren de la maestra directo a sus casas ¡Gracias! 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 y colorín colorado la educación en esta escuela ¡Ha triunfado! ¡Gracias! 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 Buenas tardes es muy grato estar aquí delante de todos ustedes, padres de familia, alumnos, autoridades que nos acompañan y sobre todo pues con las alumnas que nos están dando esa rendición de cuentas de todo lo que pudieron captar en el semestre y procesarlo a través de esta forma tan dinámica que tienen el día de hoy compartido. Bueno, uno de los cursos que se llevaron a cabo durante este semestre es precisamente el diagnóstico de intervención sociocativa. Podemos ver a través de esta muestra cómo las alumnas no nada más tienen que trabajar la cuestión teórica sino irla viendo y en ese entrapado social que nos están demandando las nuevas reformas educativas, bueno, ellas tienen que diagnosticar cómo está la situación del contexto, de la cultura y de la dinámica familiar y social de las escuelas donde están interviniendo. Y una forma clara y precisa de hacerlo es a través del diagnóstico. Este diagnóstico del cual ella nos hablaba durante toda su dramatización y que creo que quedó muy bien plasmado. Y una forma que tenemos de difundir el trabajo de las escuelas normales y de hacer que la educación sea valorada tanto los personajes que en ellas intervienen como toda su dinámica es precisamente a través de este tipo de actividades. Hoy son invitados para ser testigos de lo que se hace en las escuelas y que a veces como lo vemos como una dinámica normal, no salimos al exterior a decir qué hace cada escuela. Yo creo que en este momento es muy importante que padres, autoridades y las alumnas mismas tengan a bien difundir la actividad que se realice. Bueno, de esta forma vamos a seguir viendo cómo todos los cursos del sexto semestre se van a ir viendo de forma más reflejada, más directa con todas las puestas y escenas que nos traen las alumnas de los grupos del sexto semestre. Y espero pasen una bonita tarde, hoy es viernes y qué mejor forma de esparcirse y de aprender un poco con nuestras alumnas. Muy buenas tardes. Bien, vamos a continuar con la obra Ocho Pon Adrín del sexto D, quien es responsable del curso alternativa pedagógica para el preescolar en la obra Ocho Pon Adrín del sexto D, quien es la responsable del curso, apreciamos pues la obra Ocho Pon Adrín del sexto D. Esperemos cinco minutos, cuéntame un cuento antes de dormir, que quiero soñar bonito y despertarte. Un momento, un momentito por favor, hay fallas técnicas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuéntame un cuento antes de dormir? ¿Qué tal? Cuéntame un cuento antes de dormir, que quiero soñar bonito y despertar feliz. ¿Qué tal? Cuento, presta atención a lo que te voy a decir, porque te haré preguntar antes de dormir. ¿Cuál supone Adrín? Una linda señorita que queda puñera en la escuelita. ? ¿Cuál supone Adrín ? ¿Qué tal? Adrín que tá conf army enero. D Gracias. No te preocupes, no te preocupes, Narcanieves. Yo te voy a ayudar. Una escuela de paja voy a edificar. Y allí mismo voy a estudiar. ¡Oin, oin! ¡Ven, me tienes que ayudar! ¡Sí, vamos a trabajar! Una escuela de paja.